Estamos cambiando literalmente la plataforma de esta marca, que existe desde hace 56 años. Tenemos una oportunidad de contarles la historia que queremos contar. Solo una. Hey, ¿qué pasa, Kenz? A través del cine en los últimos días, Barbie ha logrado volverse un auténtico fenómeno de masas. De hecho, gracias al estreno, la gente ha devuelto la vida al cine, que desde el encierro no levantaba cabeza. Además, con todo esto pasa algo que es cuanto menos curioso. La imagen de la muñeca rubia más famosa ha estado en los últimos años llena de polémica, ya que consideraban el juguete uno de los símbolos de la opresión femenina, tanto por sus proporciones insanas como por el estereotipo de belleza que proyectaba, sin dejar de lado otros detallitos. Una de esas cositas de nada se dio en 1992, cuando salió al mercado la primera Barbie parlanchina. ¿Sabéis qué se contaba? Pues que las clases de matemáticas son muy difíciles. Y esto me recuerda un poco a la muñeca Stacy Malibu de los Simpsons que decía algo así como A mí que me cuentas, solo soy una rubia. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Supongo que ahora, para la mayor parte de la sociedad Barbie se ha vuelto un icono feminista y realmente esta situación para mí no pasa desapercibida. Viendo el boom de este metraje, que ha conseguido transformar la imagen que Barbie tenía consolidada lavando la cara de la muñeca, me han surgido preguntas sobre cómo lo han logrado. Así que en este vídeo vamos a repasar el proyecto de rebranding de Barbie, con el que llevan más de 20 años, y en el que han estado fracasando hasta hace poco que tocaron la tecla correcta con la peli de Greta Gerwig. Además, el cine tiene mucho que decir ya que sus principales campañas usarán el séptimo arte para proyectar las diferentes imágenes que Mattel ha querido dar de la Barbie. Así que a lo largo de este ensayo surgirán preguntas del tipo ¿Cómo ha hecho ese rebranding? Mattel siempre ha cuidado el mensaje en sus producciones, etc. Así que empecemos por el principio. El origen de Barbie es interesante ya que se trata de la redefinición de otra muñeca de origen alemán llamada Lily, y que estaba sacada de las tiras cómicas de una revista llamada Bildzeitung. Más en concreto eran unas viñetas para adultos en donde aparecía una mujer en situaciones provocadoras y que siempre tenía frases empoderadoras para salir del paso. El personaje caló pronto entre la población alemana, y rápidamente pasó del trazo a la vida real en forma de muñeco que se regalaba en las despedidas de soltero y que se colocaba en el salpicadero de los coches. Vamos, que era una muñeca para adultos. El tema es que a las niñas pequeñas les hacía más gracia el juguete que a los propios padres. La creadora de Barbie en un viaje a Alemania dio con esa muñeca y le parecía una idea rompedora. El resto ya es historia. Y bueno, el tema de este vídeo es rebranding, y es curioso como el origen de Barbie está en una reconceptualización de una idea que ya existiese. Vamos, en un rebranding. Y eso está curioso porque siento que ese rumbo de redefinirse es el que ha tomado la compañía en los últimos 20 años. Y lo más bonito de todo es que a través de las producciones cinematográficas que ha hecho Mattel se pueden rastrear esos cambios. Pese a que la primera muñeca se data en 1959, tendremos que esperar hasta el año 1987 para encontrar la primera animación con Barbie como protagonista, y con el permiso de la Mattel. Ya antes del estreno de Barbie y los rockeros se habían realizado producciones fuera del canon, protagonizadas por las míticas muñecas, aunque no trataban sobre ellas. En Superstar, la historia de Karen Carpenter presentan el ascenso a la fama de los Carpenter, un grupo de música pop estadounidense, hasta que el éxito devoró a una de las cantantes. Es una cinta en stop motion muy dura, tanto que la familia hizo lo posible porque jamás viese la luz. Hoy está disponible en YouTube. Ah, y antes de que me lo dejéis en comentarios, hay otra de origen argentino titulada Las Barbies también pueden estar tristes, de Albertina Carrey, que es 100% más 18 y... También es algo de lo que no puedo poner muchas imágenes en esta plataforma, ni contaros de qué va. Pero volviendo con Barbie, habrá que esperar 28 años a que Mattel se decidiese a llevarla al cine, y la verdad es que me sorprendió para bien, bueno, dentro de lo que cabe. En esta ocasión la muñeca es una estrella del rock de éxito internacional, por eso es invitada a dar un concierto en una estación espacial. A la vuelta se cruza con un vórtice temporal que la envía el año 1959, precisamente el año en el que fabricaron la muñeca. En el pasado continúa cantando, consiguiendo poner de moda el pop ochentero y volviendo a triunfar. Mientras la veía, solo podía pensar en regreso al futuro, y es que básicamente es el mismo argumento. Dura menos de 50 minutos, así que ni es un largometraje. Y la imagen que se da de Barbie es la de una mujer independiente, líder y capaz de conquistar el éxito siempre que se lo proponga. Este proyecto no debió de funcionar bien, salió directamente al mercado de VHS y vendió realmente pocas copias. Así que se abandonó la idea de una Barbie cinematográfica hasta el año 2001, cuando deciden volver a la carga, pero redefiniendo el significado de la muñeca. Estamos frente al primer rebranding, cuando asumen que es simplemente un juguete para niñas. Se abandona la idea de una Barbie adolescente que lidera una banda para enfocarse en un tipo de cine más acorde a lo que consideran su público, las niñas pequeñas. Estrenan Barbie en cascanueces, y ese metraje marcó el camino que Mattel recorrió durante muchos años. Y esto básicamente vendría a ser el presentar a la muñeca como una princesa Disney. A partir de ese año se abre la veda. En 2002 estrenan Barbie en Princesa Rapunzel, luego Barbie en el lado de los cisnes, Barbie en la princesa y la costurera, Barbie y la magia del Pegaso, Barbie y Firetopia. Por desgracia para Mattel, mientras estaban blanqueando la imagen de Barbie a través de un proceso de camaleonización con Disney, entraron en juego las muñecas Bratz, que nacen en el año 2001 y que en 2002 ya eran el juguete del año en Reino Unido. Fue toda una revolución en el mundo de los juguetes, robándole casi la mitad del mercado a Mattel. Para el año 2005 tomaron el 40% de la industria. La clave de su éxito estaba en dos cosas, en su aspecto juvenil y en su carácter interracial. Mattel, que llevaba casi 50 años de monopolio al ver amenazada su hegemonía, intentó en 2005 otro rebranding y, oh, spoiler, salió mal. Para hacer frente a la nueva competencia, la compañía se apresuró a buscar un juguete que se enfrentase a las Bratz, las Majestén. Estas fueron un rotundo fracaso por no saber interpretar bien el éxito de las Bratz. Intentaron imitar el modelo, intuyeron que era lo que funcionaba y, por desgracia, para ellos lo reinterpretaron desde una mirada bastante clasista. El rollo multirracial se reducía a nada. Mirad, para que os hagáis una idea, aunque alguna fuese mexicana como Nia, la tipa era más blanca que la leche. Vamos, que el cambio de color se reducía al pelo. Todas eran blancas menos una, mientras que las Bratz solo hay una que es blanca y que además es rubia. Por lo demás, se veía como una copia barata, una especie de quiero y no puedo. Zapatos grandes, todo sobre el mismo molde... Además, hay que tener en cuenta otra cosa. Las Bratz estaban abriendo un nuevo sector del mercado, niñas de 10 años, y aparte les estaban comiendo el terreno en el suyo. Así que Mattel se tenía que poner las pilas. En 2005 corta con la producción de cine de princesas para ofrecer dos productos adolescentes. Mucho más acordes a estos momentos, y proyectando hacia ese mercado. La primera a los diarios de Barbie del año 2005. Esta es una incursión muy diferente a los productos que se venían haciendo en los últimos años. Y de hecho es bastante parecida a Barbie los rockeros. Solo que en vez de volverse una estrella del rock, simplemente triunfa en el instituto. Y este personaje principal también es mucho, mucho más complejo. Se trata de un adolescente que sufre los típicos problemas de instituto. Que si bullying, que si desamor, rivalidades con otras chicas... Como veis estaban apuntando a otro público, haciendo ver a la clásica muñeca desde una óptica juvenil y alejándola del cine infantil. La peli ayudó un montón a revitalizar el mercado de oftalmólogos porque la proyección prolongada de más de un minuto a ese 3D te freía las retinas. Ese mismo 2005, para terminar de lanzar su campaña para capturar teens, presenta a Barbie Majestad en estrellas de Hollywood. Y bueno, su título lo dice todo. Trata sobre un grupo de amigas que son actrices, que montan a caballo, trabajan en rodajes y van a muchas fiestas. De nuevo, Mattel intentando hacer que una generación lleve gafas, porque uff, mirad qué animación, Dios mío. Y en ambos casos, las dos cintas fueron un auténtico fracaso. Al problema de que Mattel está demostrando su desconexión con toda una generación, hay que añadir la demanda de MCA, la empresa de las Brats, por imitación en los rasgos étnicos, en la moda de los personajes y en el empaque. Mal año. Las Brats aparecieron trayendo un aire fresco. Las muñecas se veían menos artificiales, aunque fuesen cabezonas y mucho menos humanas. Las niñas identificaban mejor con ellas y en parte era porque había multiculturalidad. No era la Barbie de jugar y soñar con tener un trabajo, que además lo único que hace es introducirte en un modelo laboral que es de explotación. De hecho, en la película de 2023 hay un guiño a las Brats que literalmente hacen llorar a Barbie tras decirla el tipo de muñeca que es. Y es que fue tal cual. Las Brats hicieron que las Barbies se viesen como un producto clasista y anticuado. Y bueno, ¿recordáis a la Barbie parlanchina? Creo que también Mattel se había ganado un poco la idea esta de que la gente desconfíase en ellos. Poco a poco, Mattel se fue olvidando de las My Scents hasta retirarlas en 2011. Asumieron la derrota y volvieron a dedicarse a presentar una Barbie princesa para niñas pequeñas. Es tiempo de Barbie las 12 princesas, Barbie en la princesa de los animales, Barbie mariposa y unas cuantas más. A partir de 2009 vuelve a intentar un nuevo cambio de marca después de cosechar los peores números en muchos años. Ahora sí, ya no solo llevan la idea de hacer animaciones de princesas a lo Disney, ven en los cuentos populares una buena forma para que las niñas vean sus historias y compren las muñecas. Se dan títulos como Barbie Pulgarcita, Barbie las tres mosqueteras, Barbie aventura de sirenas. De hecho, todos estos estrenos donde se busca abrir el mercado y capturar nuevo público coincide con otra campaña de rebranding, la de 2009. Con el agua al cuello, Mattel lanzó la colección Fasionistas. ¿Que de qué va eso? Bueno, pues las muñecas aparecen con 12 puntos de movimiento, lo que les permitía más de 100 poses. De nuevo no funcionó, y de nuevo tuvimos Barbie Escuela de Princesas, Barbie El Secreto de las Hadas, Barbie Mariposa y Princesa de las Hadas, y ¡boom! Este último es como Dragon Ball utilizando la idea de fusión. Además de esa, Barbie Campamento de Princesas para aprender a ser una, Barbie Super Princesa, por si fuiste al campamento y eras la más pro. En fin, que la compañía cuando se bloquea, pues eso, tira de princesitas. Y de nuevo nada, esos periodos intermedios la verdad es que nunca les ha funcionado bien. Y cada vez las cosas se iban poniendo peor. En 2014 las ventas de Barbie cayeron un 21% a nivel global. En octubre de ese año, cayeron por cuarto trimestre consecutivo y los ingresos de la compañía descendieron un 60%. Esa situación nos lleva al tercer intento de rebranding de Mattel en 10 años, el de 2015, el bueno. Por fin, después de más de una década han entendido qué pasaba con las Brats, y han decidido crear Barbies de distintos pesos, tamaños y razas, y también comprar la portada del Times para que le sacan campaña. ¿Puro periodismo de calidad, eh? Bueno, el Times dice que se reserva a poner lo que quiera y también tiene el derecho a hacer una mala reseña. Pero vamos, que eso se dice para lavarse las manos y no reconocer que la portada del Times es un enorme cartel de publicidad pagada. En fin, que este plan funciona bastante bien. Y Mattel vio una fórmula para quitarse esa imagen de muñeca que oprime a las mujeres por ser un canon de belleza inalcanzable. Esa pluralidad la hacía inclusiva y rompía con la característica histórica de que Barbie ha sido uno de los muñecos más criticados a lo largo de la historia, ya que vende ideales de belleza muy europeos y que aparte son imposibles. Esta fue la primera vez que la marca intentó lavar la cara de su producto estrella y que funcionó. De hecho, siento que de fondo la peli está contando toda esta historia. El argumento del estreno de 2023 gira en torno a que Barbie se tuerce los pies y deja de estar diseñada para llevar tacones para plantar el pie sobre el suelo. Aparte de ser algo muy metafórico del argumento, es lo que ocurrió con las nuevas Barbies del año 2015. Estas apoyaban todo el pie en el suelo. Este cambio, el de los piececitos y el de añadir Barbies de distintas formas, parece una tontería, pero fue toda una campaña calculada al milímetro con el objetivo de alejar a la Barbie de los valores negativos que el feminismo ha estado proyectando los últimos 30 años. Y a la gente le encanta odiarnos y ese es el desafío aquí, que estamos creando todo esto en el vacío, sin saber si el mundo nos quiere o nos odia. Y esta transformación sobre el juguete también se verá representada a través del cine. Realmente se nota un giro en cómo quiere la empresa de juguetes presentar a su muñeca estrella. Barbie se empodera. Sabe que puede conquistar el discurso feminista. Y por eso ahora, los títulos de las animaciones que presenta son las siguientes. Barbie aventura en el espacio. Barbie en busca de los perritos. Barbie equipo de espías. Barbie super heroína de los videojuegos. Como veis, está intentando colarse desde otro sitio, además utilizando los gustos de las nuevas generaciones. Ahí tenéis a las streamers. Esa estrategia empresarial permitió que Mattel dejase de perder y que se estabilizase. Solo que llegó el año 2020 y todo el mundo fue encerrado. Fue entonces cuando empezaron a aparecer en periódicos digitales artículos sobre la muñeca. También todos pagados. Y eso la revivió un poco. Aunque lo que ha terminado de lavar la cara de Mattel y hacer tabula rasa sobre todo el hate que se había tirado sobre Barbie desde el feminismo, es la última película. Y la verdad es que me quito el sombrero. La cinta sabe jugar con las contradicciones a las que se ha tenido que enfrentar la muñeca. Nos deja muy presente la idea que tanto sobre el juguete como sobre la mujer actual se han proyectado todo tipo de pensamientos, tanto positivos como negativos, que no han permitido que finalmente las mujeres desarrollen su personalidad sin tener que rendir cuentas ni a estereotipos ni a lo que se espera de una. De hecho, desarrolla la idea de que la mujer siempre ha sido cuestionada. A eso hay que sumar que para hacerla más entretenida la han plagado de ingredientes muy picantes como una guerra de sexo, referencias al universo de Barbie, a la propia compañía e incluso es bastante crítica con ella misma mostrando algunos de los errores tipo muñecas descatalogadas. La cinta es inteligente y se cubre las espaldas frente a quien la quiera criticar porque intenta cerrar las aristas que tiene por su mala imagen histórica y cubrirse las espaldas con un poquito de autocrítica. Creo que solo me queda aplaudir el mayor ejercicio de rebranding del siglo XXI, que ha conseguido hacer de una compañía bastante odiada un fenómeno social que ha llenado la sala de gente que ha ido al cine haciendo la performance disfrazados de rosa. Algo que muy pocas veces ha ocurrido en la historia del séptimo arte y siempre ha sido con franquicias que tenían un largo recorrido y un enorme grupo de fans. Gracias a la película de Mattel, no solo se ha reconciliado con su audiencia sino con toda la población, haciendo que ahora se asocia a la Barbie con el movimiento de liberación femenino, cuando unos años antes, ay, ese movimiento la utilizaba como Diana. A través del cine hemos podido ver como Barbie ha mutado hasta lograr la forma con la que alcanzar de nuevo el éxito. En apenas 10 días ha logrado recaudar cerca de mil millones de dólares, colocándose como la tercera cinta más vista del año. El primer puesto lo tiene Mario, con 1300 millones, solo que estuvo unos 60 días en taquilla. Huele a que se va a poner primera. Y ese no es su único éxito económico. También ha logrado aumentar la venta de muñecas un 30%, volviendo a desplazar al resto de juguetes para niñas y presentándose como la muñeca de las mujeres. Ojo, eh, y esto es un gran cambio. Uno que parece muy social pero que en el fondo solo se hace para poder vender más. Barbie es la camiseta del Che 2.0 o 3.0, ya no sé, esto lo han hecho 20 veces. De hecho, es uno de esos momentos que el capitalismo pilla la ideología y saca dinero con ella. Y bueno, esto ya está. Quiero dar un fuerte abrazo a toda la peña de la comunidad, en especial a Sara. Y bueno, a todos los Patreon y a los que mantenéis el proyecto vivo. Soy un Ken, estás en una casa de muñecas y nos vemos en Rosa. Se pueden tardar 20 años en crear una reputación y bastan 5 minutos para arruinarla.